Gracias, Presidenta Anderea, Lendakari, Sailburuak, Leil Tzarquideok, Gustio y Egunon. Señor Lendakari, le interpelo hoy acerca de su responsabilidad en la crisis de la naval. Desde hace año y medio, nuestro grupo político viene demandándoles un compromiso real por el empleo y la actividad industrial, viene demandándoles un compromiso real por su Estado y por la margen izquierda y viene reclamándoles un papel activo, un liderazgo en la crisis de la naval. Nuestra oposición ha intentado ser crítica y constructiva, y espero que lo hayamos conseguido, pero la falta de respuesta de su gobierno nos ha causado una profunda decepción. Yo diría que no nos ha decepcionado solo a nuestro grupo, sino que también ha supuesto una decepción. Yo diría que histórica para la margen izquierda, por lo menos a la altura de la decepción que supuso para la margen izquierda el cierre de altos hornos de Vizcaya y el cierre de la barco Vicos. El cierre de altos hornos se produjo como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. El cierre de la barco se produjo como consecuencia de la globalización y de las deslocalizaciones de los años 90. El cierre de la naval, sin embargo, se va a producir por la codicia empresarial, por los restos de la codicia, de la orgía, del pelotazo que todavía nos quedan de los años 2000. Le leo que los actuales dueños de la naval están procesados por administración desleal, por uso de información privilegiada, por adopción de acuerdos abusivos, por actos contra la libre competencia del mercado, por delitos de apropiación indebida y delito societario. Y como consecuencia de esta mala gestión de la naval, nos enfrentamos al que posiblemente va a ser el cierre de la empresa. Pero este no es un cierre más. Este es el cierre. Porque igualmente este no es un astillero más. Este es el astillero. Y este cierre hace que usted, como Lendacari y la consejera Tapia, puedan correr el riesgo de pasar a la historia como quienes colaboraron en el cierre de la naval. Y puede que esto les parezca poco, pero todavía pueden mencionar, si quieren, en la margen izquierda la palabra solchaga, a ver a qué suena solchaga. Lo peor de este cierre, a diferencia del de Altos Hornos y el de la Valco, es que este es un cierre evitable. Los cierres de la Valco y de Altos Hornos fueron por crisis globales. Era inevitable que esas empresas cerraran. Pero no es inevitable que cierre la naval. No lo es. No es inevitable que cierre una empresa viable que entre 2007 y 2013 ganó 50 millones de euros. No es inevitable porque se debe a una mala gestión empresarial. Y no es inevitable porque, además, a día de hoy, el sector de la construcción naval en Europa está batiendo récords de beneficios y récords de pedidos. Hora segatik, la navaleko itziera, kudeak eta txar baten ondorios iritsiko da. Eta kudeak eta horren ondorios ontsiola harazotan sartu da eta sartu dutenek jabeek kargua utzi behar dute. Noski hori ez da herresa. Estrategia bat osatu behar da jabe horiek kentxeko eta beste berri batzuk dipintxeko. Eta soritzarrez, garapen ekonomikoko zailak ez du estrategia hori eduki. Ez du estrategia hori osatu. Eta soritzarrez dinot ze eskumenak baditugu, tresnak badituzue eta baliabideak baita ere. Falta izan dena izan da, kompromesua eta borondate politikoa. Itz batean, falta dena izan da lidergoa. Eta gure galdera da, sergatik, sergatik ez duzue lidergo hori eduki. Por que no se ha tenido ese compromiso con la naval? Por que no se ha adoptado este papel activo? Al contrario, lo que hemos tenido ha sido una actitud pasiva de esperar al inversor. A vida cuenta de que la naval no es como traspasar una pescadería. La naval, para articular el traspaso de los dueños de la naval, es necesaria una solución muy compleja, lo sabe usted, lo sabe su consejera, tanto desde el punto de vista jurídico como empresarial. Y el gobierno vasco temía la capacidad de hacerlo y no lo ha hecho. Y lo mismo que esta actitud pasiva, es incomprensible esta falta de compromiso, que yo diría sangrante de dejar pasar el tiempo. Antes del concurso, había que preparar el concurso. Durante el concurso no se podía hacer nada porque había concurso. Y después del concurso, llega la liquidación y el cierre sin que hayan hecho nada. Y junto a estas dos cuestiones, me preocupa también el desprecio que ha mostrado su gobierno por la voluntad democrática de esta Cámara. En esta Cámara se aprobó una moción, el pasado mes de octubre, una moción unánime de esta Cámara, en la que se pedía la constitución de una mesa tripartita y un informe que respaldase la compra de la naval. Bien, en la primera reunión de la mesa tripartita, a la reunión con la ministra Reyes Maroto, no acudió la consejera, no acudió el viceconsejero, no acudió el director, no acudió el director de la ESPRI, acudió el director de explotación de la ESPRI, el quinto escalafón. Eso no es compromiso con la naval, señor Lendacari. Y en lugar de hacer un informe que respaldase la compra, han hecho un informe pensado para descartar la compra. Lo calificó el señor Casanova en su pregunta hace un par de semanas. Un informe impresentable, un informe impresentable. Ha tenido que ser la propia plantilla quien contrate un informe que avale esta compra. Quien contrate y pague un informe que avale esta compra. Voy terminando con dos reflexiones, señor Lendacari. Dos reflexiones que a mí me parecen importantes y pertinentes. La primera es acerca del papel que ha tenido la plantilla en esta crisis. Suelen decir ustedes que los grupos de la oposición lo tenemos muy fácil cuando hacemos los discursos porque tenemos a la grada a nuestro favor. A mí me gustaría alguna vez ver a un empresario con una empresa en dificultades, verle en la grada con una camiseta que dijera, salven mi empresa. A mí me hubiera gustado ver a los propietarios de la naval en la manifestación del pasado día 1, junto con 20.000 personas, diciendo que queremos que se salve la naval. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué nunca está el empresariado ahí? ¿Por qué quienes piden que se salve la empresa son siempre los trabajadores y las trabajadoras? Porque los únicos que buscan el arraigo y el futuro de la naval son la plantilla. Y sin embargo, nunca hay premios ni reconocimiento para las plantillas. Nunca hay la plantilla del año como sí hay el empresario del año o la emprendedora del mes. Pero esta plantilla, además, tiene una circunstancia especial. Y usted lo sabe. Esta plantilla tiene asegurado el puesto aunque se cierre la fábrica. La virtud de esta plantilla es que no está peleando solo por la naval. Están peleando por todo un pueblo y por toda una comarca. Por una industria auxiliar y por las 2.000 familias que se van a quedar fuera. Y por lo tanto, es incomprensible que ante una naval que está mostrando compromiso, papel activo y liderazgo, ustedes estén mostrando todo lo contrario. Todo lo contrario, señor Lendakari. Y le voy a decir una cosa. Las consecuencias de esta actitud pasiva, las consecuencias de esta falta de compromiso, las consecuencias de este desprecio por el Parlamento, es que tarde o temprano la ciudadanía acaba minando su confianza, tanto en las instituciones como en la democracia. Y tarde o temprano, cuando no se dan solución a los problemas de la gente, acaban apareciendo cantamañanas como Trump, como Vox o como el Frente Nacional, diciendo que si la Unión Europea prohíbe que un gobierno adquiera una empresa, que si un gobierno autónomo es incapaz de adquirir una empresa para salvarla, que entonces ¿para qué queremos a la Unión Europea? ¿Para qué queremos a los gobiernos autonómicos? Y yo le digo, señor Lendakari, que ese Estado es ahora mismo el Detroit Vasco. Es el Detroit Vasco. Es una población que ha perdido un tercio de su población del 78 aquí. Es una población que tiene la mitad de renta per cápita que Sestao y que tiene un año y medio de esperanza de vida, menos Sestao que Recho. Y ahora mismo en Sestao hay mucha gente, mucha gente, que está deseando que usted asuma su responsabilidad. Yo no le estoy interpelando acerca de lo que no han hecho en el futuro, le estoy interpelando acerca de lo que van a hacer en el... perdón, sobre lo que han hecho en el pasado, sino lo que van a hacer en el futuro. Yo le estoy interpelando para que, por favor, no deje caer a la naval. Esté a la altura del reto histórico que le está suponiendo esto. Peleen por la industria de la naval, peleen por la industria de la margen izquierda, peleen por nuestras comarcas y peleen por su gente. Y si en algún momento les flaquean las fuerzas, si en algún momento no saben cómo hacerlo, les pido, por favor, que miren a la plantilla, que miren a la grada y que se inspiren en ella para seguir adelante. Gracias. Es que recascó de Serra y Almar. Tapia Anderea, Zuleo de Ita. Que me responda usted y no el Endacari no me sorprende, pero me apena. Me apena porque da cuenta realmente de cuál es la responsabilidad de este Gobierno respecto a la naval. Que usted haya dedicado seis de los diez minutos a hablar de la industria naval en lugar de la naval, del astillero de la naval, tampoco me sorprende, pero sí me preocupa. Porque es evidente que ustedes están a otra cosa. Que estén a otra cosa es su legítimo derecho. Pero en la margen izquierda están a la naval. En la margen izquierda están a la naval. Y en sexta o están a la naval. Ustedes están a otra cosa. Ellos están a la naval. No han hecho nada, señora Tapia. No han hecho nada en este año. Lo único que han hecho es faltar a la verdad. Empezaron diciendo que les había mandado un escrito, una carta a la Comisión Europea advirtiéndoles sobre la entrada en la naval. No se la mandaron a ustedes. Se la mandó al Gobierno de España. Dijeron después que la Comisión Europea había prohibido entrar en la naval. No se ha prohibido. No hay un dictamen de la Comisión Europea sobre la naval. Dijeron después que había limitaciones porque la naval ya había recibido ayudas. No hay ninguna limitación para que la naval reciba ayudas como consecuencia de haber sido de la SEPI. Dijeron después que no se podía entrar el capital público. Se puede entrar el capital público. Y dijeron que no podía por más del 50%. Y hoy dice que sí, que se puede discutir si puede ser más o menos del 50%. Claro que puede ser más del 50%. Por fin, hoy, año y medio después, sabemos, efectivamente sabemos, porque hay un informe de un bufete, de un bufete, experto en derecho mercantil y de la competencia, que dice que el problema no es la participación mayoritaria de capital público en la naval. Y lo tienen que reconocer muy a su pesar, muy a su pesar. Y esto es una auténtica pena. Esto es una auténtica pena. ¿Cómo han tenido que ir rectificando su postura? Por el empuje de la plantilla y por el empuje de la oposición. Y lo que sí pueden hacer, lo que sí pueden hacer, y se lo diré bien rápido, lo que sí pueden hacer es adquirir los activos de la draga. Los pueden poner a disposición de Navantia para convencer al armador para que entre ahí. Pueden hacerlo. Pueden empujar también, a través de cualquier empresa pública o fondo público, por ejemplo SOCADE, por los activos productivos de la naval, para luego cedérselos efectivamente a una empresa público-privada. Pueden hacerlo también. Pueden recuperar contratos perdidos por la naval para hacer un plan de viabilidad. E incluso pueden ir de la mano del Ministerio y del Gobierno de España a buscar nuevos contratos, porque, por ejemplo, los astilleros franceses de cruceros no dan abasto con los pedidos que tienen. Y ya el Gobierno de España está previendo poder hacerlos en Cádiz. Poder hacerlos en Cádiz. Pueden hacer muchas cosas, pero no han hecho ninguna. No han hecho ninguna. Y esto es una auténtica pena. Y a mí lo que me sorprende es que encima pongan, contrapongan a lo que no han hecho, un plan de choque para toda la comarca. Tiene usted razón. El nombre no le hace justicia. El nombre se lo puso un periódico. Plan de poco choque. Plan de poco choque. Eso es el plan que ustedes han aprobado. Eso es el plan que ustedes han aprobado. Y en este plan lo único que hacen es un compendio de partidas ya existentes, entre las cuales la principal, la principal, es una partida para la variante sur ferroviaria. Para que la gente de la margen izquierda vea cómo las mercancías entran por el puerto y salen por Bilbao sin tener ninguna actividad industrial a la que dedicarse allí. Lo que buscan es doblegar a un pueblo y a una comarca y hacerles repartidores de paquetes de Amazon, que es lo único que les va a quedar en el futuro. Y me apena enormemente, me apena enormemente, que a esta interpelación que yo les he hecho una vez más, de buena fe, una invitación de seguir, de intentar desbloquear la situación, de intentar sumarse al esfuerzo modélico que está haciendo la plantilla en este sentido, ustedes lo único que hagan sea seguir leyendo su libro como si no pasase nada. Se lo vuelvo a decir una vez más. Cuando las instituciones dan la espalda a los problemas de la gente, cuando las instituciones no dan la respuesta, estamos abriendo la puerta al totalitarismo que sí o sí va a poner en solfa a la democracia cuando no es capaz de responder a los retos que tienen pendientes. Planteánselo, plantéenselo, porque de verdad esta respuesta que ha de usted, esta respuesta que ha de usted, le hace pasar a la historia por la puerta grande, se lo aseguro. Esquerra Casco, Bercerra Iaunam, Tapia Anderea, Suria Gaita.